Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que continuaremos resumiendo por capítulos algunas de las obras más importantes de la literatura, así como algunas de mis favoritas. Hoy le toca el turno al cuento infantil, Alicia en el País de las Maravillas, escrito por Lewis Carroll, también con otros títulos como Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Ha sido adaptada numerosas veces al cine con mucho éxito y es una obra que es muy fácil de leer y para todos los públicos. También en este resumen he querido adjuntar diapositivas explicativas de cada uno de los capítulos que serán de utilidad para entender los principales eventos. Antes de empezar no olvidéis suscribiros, compartir el vídeo, darle a like para que llegue al máximo número de gente y, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 1. Por la madriguera del conejo. Alicia se siente en la orilla del río con su hermana mayor que está leyendo. Alicia encuentra el libro aburrido porque no contiene ilustraciones ni diálogos. Piensa en hacer una cadena de margaritas y está a punto de quedarse dormida cuando ve un conejo blanco que pasa corriendo y dice, llegaré demasiado tarde. No le parece extraño hasta que se da cuenta de que el conejo lleva un chaleco y un reloj de bolsillo. Se levanta y corre tras él, siguiéndolo por una larga y oscura madriguera de conejo. El túnel está lleno de armarios, estanterías, mapas y cuadros como si fuera una habitación normal. Alicia teme que puede estar cayendo a través de la tierra y termine en Nueva Zelanda o en Australia. Al final del túnel sigue al conejo blanco por un pasillo oscuro y se encuentra en un pasillo rodeado de puertas cerradas. Abra una puerta que conduce a un hermoso jardín, pero la puerta es demasiado pequeña para que entre. En una mesa encuentra una botella con la etiqueta Bebeme. Después de decidir que no es veneno, Alicia lo bebe e inmediatamente se reduce a unas 10 pulgadas de alto. Intenta entrar por la puerta del jardín, pero se da cuenta de que se ha dejado la llave sobre la mesa, que es demasiado pequeña para alcanzar. Veo un pastel en el suelo debajo de la mesa. Las grosellas en el pastel deletrean cómeme, lo cual hace Alicia. Capítulo 2. El charco de lágrimas. El pastel hace crecer a Alicia a una gran altura. Frustrada porque no puede entrar al jardín, Alicia comienza a llorar y un gran charco de lágrimas llena la habitación. Deja de llorar cuando ve al conejo blanco corriendo por el pasillo. Está vestido y lleva un abanico y un par de guantes blancos de cabritilla. Alicia recoge el abanico y los guantes que él deja caer mientras se aleja a toda prisa. A Alicia le preocupa que esté perdiendo su identidad. Ella trata de recitar sus lecciones escolares, tablas de multiplicar y un poema infantil edificante, pero las palabras salen mal. Se pregunta si se ha convertido en una de sus compañeras de clase, pero decide que no puede serlo porque son demasiado diferentes. Mientras tanto, Alicia ha compensado en cogerse. En su camino de regreso a la puertecita, casi se ahoga en el charco de lágrimas que lloró cuando era más alta, y debía nadar para ponerse a salvo. En el camino se encuentra con un ratón y otros animales que han caído al agua. Ofende al ratón preguntándole si le gustan los perros y los gatos, ya que no le gustan, y el ratón dice que le dirá por qué cuando lleguen a la orilla. Capítulo 3. Una carrera en comité y una historia con cola. Alicia y los animales buscan la manera de secarse, y el ratón procede a contar la historia de Guillermo del Conquistador porque es un tema seco. Esto no funciona por lo que Dodo propone tener una carrera de caucus en la que todas las partes corren durante media hora hasta que se sequen. El Dodo declara que todos son ganadores de la carrera y Alicia entrega dulces de su bolsillo como premio. El ratón comienza a contar su historia en la que un perro llamado Fury propone celebrar un juicio y planea sentenciar a muerte al ratón. El ratón acusa a Alicia de no escuchar. Sale furioso creyendo que Alicia está diciendo tonterías. Alicia comienza a llorar nuevamente y desea en voz alta que su gata Dina esté allí porque es muy buena atrapando ratones. Esto asusta a los otros animales, varios de los cuales son pájaros, y se dispersan. En estos primeros tres capítulos se establece el mundo y los temas de la historia. El primer capítulo presenta el mundo cotidiano de Alice. La información más importante en los párrafos iniciales es que Alice encuentra su aburrido mundo cotidiano. Ella anhela el entretenimiento, de allí su comentario sobre el libro de la hermana, en la que los libros sin ilustraciones son un tostón. El conejo blanco no guía conscientemente a Alicia, pero actúa como guía para su transición del mundo cotidiano al de fantasía. El mundo de fantasía de Alicia está lleno de lugares y objetos familiares que han asumido roles desconocidos. Los estantes y armarios aparecen en un túnel en lugar de una habitación. Las puertas vienen en todas las formas y tamaños. Comer y beber hace que crezca y se encoja dramáticamente, y los animales pueden hasta hablar. Otro elemento del mundo cotidiano de Alicia que cambia en el país de las maravillas es su educación. En varios momentos trata de recitar sus lecciones escolares o resolver problemas de matemáticas, pero las respuestas siempre salen confusas. El último tema clave establecido en estos capítulos es la crisis de identidad de Alicia. La desfamiliarización que ocurre en El país de las maravillas la lleva a cuestionarse fundamentalmente quién es ella. Esa crisis de identidad produce miedo en Alicia, pero nunca la intimidad en su búsqueda, que es, en los primeros capítulos, adentrarse en el jardín. Vale la pena señalar que la novela es episodica, con una experiencia que lleva a la siguiente, y la curiosidad provoca que ella explore todavía más. Un rasgo de carácter importante establecido en estos capítulos es el desafío de Alicia. Es discutidora y no tiene miedo a expresar su opinión incluso en circunstancias muy desconocidas. En la época victoriana los niños se les enseñaba a hablar solamente cuando se les hablaba. Ella tiene discusiones de ida y vuelta consigo misma sobre su situación y discute con las criaturas que conoce cuando las encuentra groseras o desafiantes. Capítulo cuarto. El conejo envía un pepito. El conejo blanco regresa buscando el abanico y los guantes que dejó caer. Ve a Alicia y, confundiéndola con su doncella, le ordena que vaya a su casa y busque reemplazos. Alicia encuentra la casa del conejo y dentro de una mesa con otro abanico y guantes. Bebe de una botella sin etiqueta y crece hasta llenar la casa. El conejo llega y recluta a dos de sus peones, Pat y Bill, para secar a Alicia de la casa. Alicia patalea la chimenea cuando escucha que están enviando a Bill que es un lagarto. Bill vuela por los aires y el conejo decide tirarle piedras a Alicia para que salga. Las piedras se convierten en tortas cuando golpean el suelo. Alicia se come una y la hace más pequeña para poder escapar. Después de salir de casa del conejo, se encuentra con un cachorro. Intenta jugar con ella, pero como es pequeña, se asusta. Ella logra escapar y buscar algo para comer que le devuelva su tamaño natural. Ella ve un hongo grande y encuentra una oruga sentada encima fumándose una pipa de agua. Capítulo 5. Consejos de una oruga. La oruga mira a Alicia y le pregunta perezosamente que quién es ella. Alicia le dice que ha cambiado varias veces a lo largo del día y la oruga le pide que se explique, pero no puede. Ella se frustra con la arrogancia de la oruga y le dice que también encontraría extraños esos cambios repentinos si le sucediera a ella, pero la oruga lo niega. Para probar su memoria, le pide que recite un verso, pero ella lo recita incorrectamente. Ella le dice a la oruga que quiere volver a tener un tamaño más cómodo, a lo que la oruga se ofende, ya que tiene el mismo tamaño que ella. Le dice que un lado del hongo le hará crecer mientras que el otro le hará encoger. Ella toma una pieza de cada lado. Al comer uno, se encuentra más alta que los árboles, con un cuello largo en forma de serpiente. Una paloma pasa volando y acusa a Alicia de ser una serpiente, lo que Alicia niega. Finalmente logra mordisquear pedazos del hongo para poder volver a su estatura normal y busca una salida al jardín. Cuando comienza a caminar, llega a una pequeña casa. Ella reduce su tamaño unas nueve pulgadas para poder pasar sin asustar a los ocupantes. Capítulo 6. Cerdo y pimienta. Enfrente de la casa, Alicia ve a un lacayo pez que le entrega una carta a una lacayo rana, que es una invitación para que la duquesa juegue al croquet con la reina. Cuando el lacayo pez se va, Alicia se acerca al lacayo rana en la puerta y le pregunta que cómo puede entrar. La rana le dice que no sirve de nada tocar porque ambos están afuera de la puerta. La puerta se abre cuando un plato sale volando, casi golpeando al lacayo en la cabeza. Dentro de la casa, Alicia encuentra a la duquesa sentada en la cocina amamantando un bebé. Un cocinero está parado frente a un caldero de sopa hirviendo en la estufa y el aire está cargado de pimienta, lo que hace que Alicia estornude. La duquesa y el bebé también están estornudando y Alicia se da cuenta de que sólo la cocinera y un gato grande y sonriente sentado en la esquina no lo están. La duquesa explica que es un gato de Cheshire y que siempre sonríen de esa manera. La cocinera arroja ollas y sartenes a la duquesa que le canta una áspera canción de cuna al bebé. Alicia teme por su seguridad pero la duquesa le dice que se ocupe de sus propios asuntos. Cuando termina la canción de cuna, la duquesa le entrega el bebé a Alicia para que se vista para jugar al croquet con la reina. Alicia lleva al bebé afuera pero descubre que es un cerdo. Se siente aliviada cuando se escapa hacia el bosque. El gato de Cheshire aparece en un árbol y Alicia le pregunta qué camino debe tomar. El gato le dice que una dirección lleva a la casa del sombrerero y la otra a la de la liebre de marzo. El gato le dice que no importa a quién visite porque están todos locos, incluido ella. Después de que el gato de Cheshire desaparezca, Alicia llega a la cabaña de March Hare. Es mucho más grande que la de la casa de la duquesa y ella mordisquea un trozo de hongo para ponerse a la altura adecuada. Cuando Alicia llega a casa de March Hare hay una fiesta de té en marcha. La liebre, el sombrero y el lirón se amontonan al final de una larga mesa. Cuando Alicia se acerca, el grito no hay espacio aunque la mayor parte de la tabla está vacía. Su conversación es argumentativa desde el principio. La liebre le ofrece vino a Alicia aunque no hay ninguno y el sombrero le dice que necesita cortarse el pelo. Alicia le recuerda que no haga comentarios personales y le dice a la liebre que fue descortés ofrecerle vino cuando no tenía ninguno. El sombrero, el hombre del sombrero, el sombrero loco, dependiendo de la edición de la novela, responde con el ahora famoso acertijo porque un cuervo es como un escritorio. Alicia cree que puede adivinar la respuesta. Cuando Alicia dice que decir lo que quiere decir es lo mismo que querer decir lo que dice, comienzan una conversación sobre lógica sintáctica. Sostienen que sus frases no son equivalentes y dan otros ejemplos como «veo lo que como» es lo mismo que «como lo que veo». La conversación empuja aún más los límites del sentido y convierte la lógica en un juego de palabras en lugar de un estándar absoluto para el razonamiento. En este pasaje, Lewis Carroll hace la distinción entre palabras y sentidos, significado y lenguaje. A lo largo de la novela, las rimas y canciones que recitan Alicia y los demás personajes no tienen un significado lógico, aunque las palabras estén dispuestas en un orden lógico y gramatical. Esta tensión entre las palabras y su falta de significado es una característica importante del género literario sin sentido. La merienda del té continúa con una serie de conversaciones de juegos de palabras sobre el tiempo. Una discusión que tuvo el sombrero loco con el tiempo explica por qué siempre son las seis la hora del té. El lirón cuenta una historia pero está plagada de interrupciones y al final Alicia se va disgustada. Ella se encuentra con un árbol con una puerta. Cuando entra, se encuentra en el pasillo de las puertas. Esta vez toma la llave de la mesa y come lo suficiente del hongo para pasar por la puerta y entrar en el jardín. Capítulo 8. El croquet de la reina. Alicia encuentra a tres jardineros que están jugando a las cartas pintando apresuradamente de rojo un rosal blanco. Le dicen a Alicia que deben pintarlos antes de que llegue la reina para que no se dé cuenta de que plantaron el tipo de rosal equivocado. En ese momento llega el séquito de la reina. Primero los soldados que son garrotes, luego los cortesanos que son diamantes, luego los niños que son corazones. El conejo blanco y la sota de corazones acompañan al rey y la reina de corazones. La reina se detiene frente a Alicia y exige saber quién es ella. Alicia responde y la reina exige saber la identidad de los jardineros. Alicia dice que no lo sabe y los pone en una maceta para esconderlos de la reina. La reina invita a Alicia a jugar al croquet, que presentan erizos vivos como pelotas, flamencos como mazos y soldados de naipes doblados en arcos. El gato de Cheshire aparece en el aire y le pregunta a Alicia cómo va el juego. Alicia explica que el juego es caótico y comienza a decir algo negativo sobre la reina, pero se detiene cuando la reina pasa. Al rey no le gusta este aspecto del gato de Cheshire y recomienda a la reina que lo decapiten. Sin embargo, como el gato es solo una cabeza flotando en el aire, no hay cuerpo del que separarlo. Cuando el rey, la reina y el verdugo terminan de discutir, el gato ya se ha marchado. Capítulo 9. Historia de la tortuga artificial. La duquesa saluda a Alicia cariñosamente y Alicia piensa que tal vez toda la pimienta en la cocina hizo enojar a la duquesa en su reunión anterior. Mientras caminan, la duquesa convierte cada una de las observaciones de Alicia en una moraleja sin sentido. La reina se acerca y la duquesa sale corriendo. La reina le pregunta a Alicia si ha conocido a la falsa tortuga, a la tortuga artificial. Cuando Alicia dice que no, la reina le lleva a un grifón y le ordena que lleve a Alicia a ver a la falsa tortuga. El grifo, una criatura mitológica con cola y cuerpo de león y alas y cabeza de águila, lleva a Alicia a una repisa donde la tortuga artificial está sentada y llorando. El grifo le dice a Alicia que la tortuga artificial no tiene ningún dolor real, es todo su imaginación. El grifo presenta a Alicia, se presenta, y le dice a la falsa tortuga que le gustaría escuchar su historia. La tortuga artificial dice que está triste porque solía ser una tortuga real. La historia que cuenta está llena de juegos de palabras y otros tipos de... eso, de juegos de palabras con doble significado y tal. La falsa tortuga, la tortuga artificial y el grifo fueron juntos a la escuela bajo el mar y comparten historias sobre sus maestros y clases. Alicia está interesada en su horario de clases, que cada día se reduce, pero cambian de tema para hablar de sus juegos. Capítulo 10. La cuadrilla de la langosta. La tortuga artificial continúa suspirando y sollozando y finalmente le pregunta a Alicia si alguna vez le han presentado una langosta. Alicia casi dice que una vez probó una, pero se controla y simplemente dice que no. La tortuga artificial y el grifo describen a la cuadrilla de la langosta, un baile en el que todos los animales marinos, excepto las medusas, se asocian con las langostas, avanzan desde la orilla del mar y arrojan las langostas al mar. La tortuga artificial y el grifo deciden demostrarle a Alicia la primera figura de la cuadrilla de las langostas, a pesar de que no tienen langostas. Mientras bailan, la tortuga artificial canta una melodía sobre una pesadilla y un caracol. Después de que termine en el baile, Alicia se pregunta sobre la pesadilla, conteniendo su impulso de mencionar que ella también ha probado la pescadilla. No la pesadilla, como he dicho antes, disculpad. El grifo le explica a Alicia que a pesar de su concepto erróneo, la pescadilla no tiene migas y se llama pescadilla porque saca brillos a los zapatos de los animales marinos. Al notar que en la canción La marsopa pisa la cola de la pescadilla, Alicia dice que si ella hubiera estado en el lugar de la pescadilla, habría dejado a la marsopa fuera del baile. La tortuga artificial le explica a Alicia que no es prudente que un pez vaya a ningún lado sin su marsopa, que es un juego de palabras con propósito que tendrán bastante más sentido en inglés de lo que tenga en español. La tortuga artificial le pide a Alicia que cuente sus aventuras y Alicia relata sus viajes por el País de las Maravillas, llegando hasta su encuentro con la oruga hasta antes de que la interrumpan. Encuentran curioso que Alicia se equivoque en las palabras del padre William y le ordenan que recite el poema Es la voz del prezoso. Alicia también confunde las palabras de este poema, lo que confunde mucho a la tortuga artificial, que quiere explicaciones del verso sin sentido que resulta. El grifo le recomienda que deje de recitar. Él se ofrece a mostrarle la cuadrilla de la langosta nuevamente o escuchar una de las canciones de la tortuga artificial. Alicia solicita la canción y la tortuga artificial canta. Cuando la tortuga artificial termina la canción, el grifo escucha el grito, comienza el juicio y se lleva a Alicia lejos. Capítulo 11. ¿Quién robó las tartas? Alicia llega a la sala del tribunal y encuentra al rey y la reina de corazones en sus tronos rodeados por una gran multitud de animales y toda la baraja de cartas. Alicia examina la habitación y se complace en identificar las diversas características de un tribunal de justicia sobre las que ha leído. Alicia se da cuenta de que todos los miembros del jurado están escribiendo sus propios nombres, lo que explica que todos deben hacer para no olvidar sus nombres antes del final del juicio. Alicia llama a los miembros del jurado cosas estúpidas y los miembros del jurado lo escriben de inmediato. Ella arrebata un lápiz chirriante de la mano del miembro del jurado, Bill, visto por última vez como el sirviente del conejo blanco y él rápidamente comienza a escribir con el dedo. El conejo blanco sirviendo a la corte como heraldo lee la acusación de que la sota de corazones ha robado las tartas de la reina. El sombrero loco se presenta como el primer testigo, con una taza de té y un trozo de pan con mantequilla. El rey le pide al sombrero que se quite el sombrero, pero el sombrero se niega, explicando que él no es dueño de los sombreros, simplemente los vende. Mientras Alicia observa, descubre que ha comenzado a crecer nuevamente. El lirón se molesta por el crecimiento de Alicia y sale corriendo hacia el otro lado de la cancha para evitar ser aplastado por ella. El sombrero entrega un testimonio fallido, sugiriendo nerviosamente que la liebre de marzo dijo algo. Antes de que pueda relatar lo que dijo la liebre de marzo, la liebre niega haber dicho nada. El sombrero trata de explicar que el lirón dijo algo. Un miembro del jurado le pregunta al sombrero qué fue lo del que dijo el lirón, pero el sombrero no puede recordar. El rey insulta la estupidez del sombrero, lo que provoca que un conejillo de indias empiece a animar. El conejillo de indias es inmediatamente suprimido al ser atado en una bolsa y sentado. Una vez que el conejillo de indias ha sido reprimido, el rey le ordena al sombrero que se retire. El sombrero responde que no puede pararse más bajo, por lo que el rey le pide que se siente. Otro conejillo de indias comienza a vitorear y es reprimido de manera similar. Finalmente, el rey permite que el sombrero se vaya y él se escabulle antes de que la reina tenga tiempo de ordenar a uno de los oficiales que le corte la cabeza. El rey llama al cocinero como el próximo testigo. El rey le pregunta que qué están hechas las tartas y el cocinero responde que de pimienta. El lirón, adormilado, grita la palabra melaza y la tribunal se convierte en un absoluto caos. En medio de este frenesí, el cocinero desaparece y el rey exige que se llame al siguiente testigo y el conejo blanco llama a Alicia al estrado. Capítulo 12 Alicia salta a la llamada del conejo blanco al estrado. Se olvida de que ha crecido y derriba el estrado del jurado. Luego se apresura a hacer retroceder a todos los miembros del jurado. Alicia afirma no saber nada en absoluto sobre las tartas, lo que el rey considera muy importante. El conejo blanco corrige al rey sugiriendo que, de hecho, quiere decir sin importancia. El rey, de acuerdo, murmurando las palabras importante y sin importancia para sí mismo. El rey interviene con la regla 42 que establece que todas las personas de más de una milla de altura deben abandonar la corte. Todos se vuelven hacia Alicia, quien niega que tenga una milla de altura y acusa al rey de fabricar la regla. El rey responde que la regla 42 es la regla más antigua del libro, pero Alicia responde que si es la regla más antigua del libro, debería ser la primera. El rey se queda en silencio por un momento antes de pedir un veredicto. El conejo blanco interrumpe y declara que primero se deben presentar más pruebas. Presenta un documento supuestamente escrito por Cnave, aunque no está escrito con la letra de éste. Éste refuta el cargo, explicando que no hay firma en el documento. El rey razona que Pillo debía haber querido hacer una travesura, pero no firmó la nota como lo haría un hombre honesto. El tribunal parece complacido con este razonamiento y el documento no se considera válido. Alicia exige leer el poema en el papel. Si bien el poema parece no tener significado, el rey vinda una explicación y pide un veredicto. La reina exige que la sentencia llegue antes del veredicto y Alicia se burla de esta propuesta y critica a la reina, quien pide la decapitación de ésta. Alicia ha crecido a su tamaño completo y golpea las cartas mientras vuelan sobre ella. Si bien el poema parece no tener significado, el rey vinda una explicación. Alicia se despierta de repente y encuentra de nuevo en el regazo de su hermana en la orilla del río. Ella le cuenta sus aventuras a su hermana, quien la invita a entrar a tomar el té. Alicia se aleja mientras su hermana permanece en la orilla del río soñando despierta. Visualiza a los personajes de las aventuras de Alicia, pero sabe que cuando abra los ojos las imágenes se disiparán. Se imagina que Alicia algún día será mayor pero conservará su espíritu infantil y contará sus aventuras a otros niños. Pues por mi parte eso ha sido todo. Espero que os haya quedado claro y si no ha sido así, ya sabéis, me lo ponéis en un comentario y lo responderé cuando me sea posible. Muchas gracias por estar allí y nos vemos en el próximo vídeo.